Bien, nos encontramos en el anfiteatro del Club Mauricio Báez, donde se hace en estos momentos el pesaje oficial para la cartelera que montará Dios mediante la empresa de King of Boxing. Una noche que se domina, presenta de golpe a golpe, República Dominicana, una cartelera que tendrá una pelea estelar entre ya muy cotizado boxeador, Yomar Elñame, de la populoso sector de la Ciénaga, un muchacho que está haciendo el boxeo como debe de ser, bien recuperado, y enfrentará en la pelea estelar al cotizado boxeador de la hermana República de Venezuela, Alfonso Jesús Pérez Mota, la teoría. A mi lado, Salomón King, quien es el responsable de montar esta pelea, junto con las empresas amigas Manguita Boxing Promotions, Joan Boxing Promotions, una noche bien exquisita del arte de Fistiana, estaremos Dios mediante dándonos cita acá. ¿Cómo te sientes, Salomón, y cuál es la emoción en tu empresa para esta velada boxística de mañana, Dios mediante, en el Club Mauricio Báez, a partir de las 7.30? Primero, antes que todo, las gracias a Dios. Le estamos brindando una cartelera, son 12 peleas. En esas 12 peleas habrá 10 combates dominicanos versus venezolanos. Le vamos a dar un gran show. Ya es la segunda vez que lo hacemos aquí en el Mauricio Báez. Esta vez lo hacemos junto con las otras compañías, Sean Boxing, Uppel Promotion y Manguita Boxing. Los reunimos para darle un buen espectáculo. Bueno, ya por intuición, que es el conocimiento inmediato de los reales, esta empresa es la segunda vez que monta una cartelera acá en el Club Mauricio Báez, recordando aquella vez que inició aquí en Mauricio Báez, Mauricio Báez, esta empresa donde se presentó un artista muy cotizado, una cartelera muy bonita. ¿Habrá una presentación de opening artísticamente? Hasta ahora lo tenemos como sorpresa, pero tenemos varios artistas que si se meten a la página de nosotros, The King of Boxing 01, pueden ver la publicidad, como el Alfa, Crazy Design y varios artistas más. No le quiero decir la sorpresita que le tengo, pero desencita, mañana 24 a partir de las 7 de la noche. Bueno, me conta a mí que esta empresa también hace cartelera de mucha calidad, las empresas hermanos se han unido, otra pelea semi-estelar va a significar entre Michelle La Salsa, Michelle La Salsa estará peleando. Estará peleando Michelle La Salsa, también estará Richard Solano. El Morochito. El Morochito, que ahora se sube como The King Black. The King Black. Sí, dándole una ola a lo que es la compañía. Bueno, esta cartelera Dios Mediante no tendrá desperdicio, porque cuando se habla de Sean Boxing, Manguita Boxing Promotion, ustedes que se caracterizan por hacer cartelera de mucha calidad y queremos que todo quede bien. La cita mañana, como dijo aquí Salomón, a partir de las 7 en el Club Mauricio Valle para darse cita en el arte de Fistiana. Así es que ya están todos invitados. Habrá sorpresa, mucha alegría y el arte de Fistiana siempre está alante. El buen trabajo de la Comisión de Boxeo de República Dominicana, que dirige y preside el hermano Franky Núñez Rosario. Así es que no te pierdas esta gran velada boxística que monta The King Black Boxing con las empresas hermanas ya antes mencionadas. En cámara, Manuel Camarita. En la entrevista, Johnny Morillo. He cotizado ya boxeador, un hombre que podemos decir, como si fuera Moisés rescatado de las aguas, un hombre que se ha regenerado haciendo deporte. A mí me consta, le he visto haciendo sus corridas, por ahí por la avenida del puerto, practicando con la faja puesta, haciendo sus ejercicios. Un boxeador de la empresa The King of Boxing, que presenta mañana a este boxeador estelar. A su lado, el maestro Manuel Batista, un cotizado entrenador. Nuestra una gloria del boxeo. Está concentrado con este muchacho para hacerle un campeón mundial. Salomón, muy contento. El equipo de trabajo con David. Y quiero saber, quiere darle a conocer al público, cómo están tus condiciones. Ya yo te he visto y realmente yo sé que tú estás como una piedra. Realmente le damos la gracia a Dios porque nos ha dado la fuerza y el privilegio de captar esta velocidad, esta habilidad para desarrollarlo en el ring.